Música ¿Estará lejos? Eh Voy a traer un bote de basura Híjole ¿Qué te diré? No, aquí me lo llevo para la ropa hasta que nada Si wey, es que está cabrón Eso de tirar basura aquí ¿No verdad? ¿Dónde están allá como Como Torres? No, pues va a estar cabrón wey, si se ve que está lejos No, pues Y ya está. ¿Se habrá pasado aquí? Pues se derrumbó. Mira, si te fijas como que es así. Pues ya está quebrado como si se hubiera pasado algo. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué? Sí, nada. ¿Qué? Ah, güey. ¿Qué? Una araña. Oye, oye, mergas. Vergasco. Gracias, señor. Oye, sí. Oye, mergas. ¿Cuál estará más hondo? Tomé yo. No. ¿Sí se ve que está un bufé? Es que necesitamos ver por de aquel lado. ¿Vamos? ¿Está por aquí? Sí. Vamos por acá, ¿no? Vamos por acá, ¿no? Sí. Sí. Está corto. ¿Vamos? 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 oye aquí arriba que ahora? será hoyo también? o será pila? pero donde será la entrada? no esto que está arriba, adentro, es pila? si mira acción pinche madre donde será la entrada? si siempre caigo paradito hola esa madrecita grande? de a lejos se ve ha hecho parrita mira el resto madrecita es que se resientó la batería le da caí por dos si ahí está donde volaron pero no tiene entrada güey este pinche maestro se lo dudó mira como que acá está otro pozo creo por la tierra o no este acá es un pinche no 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 oye lo que se me hace raro es que no tiene oye lo que se me hace raro es que no tiene no hay que ver oye es que esa chingada era como para que podría servirse nos hará un tragarlos un tragarlos? ajá a favor y ahí se donde le echaron las tablas lo no tienen para las formas además ahí hasta se les quedó una no no parecía no 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 mira como que aquí le quisieron quitar para saber que era no oye pero nada mas es eso como que escurrió algo no 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 es que es lo que se le dio no 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 si no 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 si vamos pues oye oye como que me parece de un pinche castillo que si la mierda Gótica Hey, me las ven No, güey, no está tan feo como tú piensas Por favor La parte de mi madre, güey Lo que me pregunto es que para qué Me va a pasar, güey No, mira acá arriba Mira esto ¿Por qué atornillaban, güey? esta madre como que si es pero esto es alambrillo parece lo que hace mi jefe cuando echa los pinches de castillo si pero si te fijas no esta bien hecho no esto es alambrillo esto es alambrillo pero porque es grande esta forma yo eso fue así estos de acá es que no le salio yo pienso que como que aqui estaba un tipo de tela y aqui como que colaba oye pero porque tan alto esos hoyitos verdad era ahi como que tenian unas tablotas para poner algo si hubiera sido hubiera echado escaloncitos o minimo oye como que estabamos en subir oye pero como que esta perrona no escucha una camioneta a ver unas carreritas unas carreritas te gano el carlos bueno ahi voy yo eh las carreritas lo que pasa que es el carrerito oye lo que pasa ya yo en el caso lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa como que esta pegado verdad ven Lloba ahorita vamos para allá vamos a ver mira aquí como que también se derrumbó ese hoyo ya lo miramos lo miramos por aquel lado de las tapecillas por dentro un poco de agua ¿eh? ¿Vale? ¿Te animarías meterte para acá? ¿Pero cómo? Un lazo voy de por ahí ¿Qué es? ¿Pero eso? ¿Esta es nada más? Si ¿Cómo se puede? Nada más vamos a ir aquí ¿Qué hay, Yoba? Ahí El finazo del diablo, Yoba Listo, y luego con las mamadas Te vas a salir a lazo del diablo Espérate Pásale vos ¿No vas a dejar con el tira, güey? Esta, güey, si me da miedo ¿Qué hay para allá? Esa, güey, esa es la verga, güey ¡Cállate! Si, es que, bueno, aquí Como que no tenemos mucha confianza, ¿verdad? Si, güey, nada De modo que se metan y luego no se meten Si, güey, y si es de esas de las cuevas Como una piletita Estarían bueno grabar aquí en la película de carrones Si, la neta, si No, es que mañana van a empacar la avena. Te voy a grabar con la mañana como a la mañana, te la llevo a las 10 y en el día. O sea que definitivamente te dice que no estés mamando y ya.